Señor presidente, señorías, la sanidad es un pilar fundamental del estado del bienestar, por ello garantizar su sostenibilidad es prioritario en estos momentos en los que la misma está claramente amenazada. Acabamos de conocer el demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre el Servicio Murciano de Salud. En dicho informe se pone de manifiesto que a 31 de diciembre de 2011 el déficit acumulado de este organismo ascendía a la cifra de 1.286 millones de euros y se dice que las transferencias de la consejería a dicho organismo habían sido insuficientes para enjugar dicho déficit y cubrir las obligaciones del ejercicio. Ante el escenario de 2011 el Tribunal de Cuentas advierte de las serias dudas sobre la sostenibilidad financiera del Servicio Murciano de Salud, algo que venimos denunciando desde el Grupo Parlamentario Socialista y que viene siendo negado de manera reiterada por la consejera y por el Grupo Parlamentario Popular. Recuerdo a sus señorías que en esta Asamblea debatimos una proposición no de ley donde pedíamos precisamente la aprobación por parte del Gobierno regional con el consenso de las formaciones políticas de un plan de sostenibilidad de este organismo y que fue rechazada por el grupo mayoritario de la Cámara. Señorías, si la grave situación que refleja el informe de este tribunal se produce con un presupuesto del Servicio Murciano de Salud de 2.156 millones de euros en 2011, ¿cuál es la situación actual de este organismo con los recortes presupuestarios que se han producido en los dos últimos ejercicios al que se suma el que recogen los presupuestos para 2014? ¿Cuál es la intensidad del agravamiento de la situación si para 2014 se presupuestan 588 millones de euros menos que en 2011? Yo creo que entienden todas sus señorías la difícil situación por la que atraviesa la sanidad pública regional y que de aprobarse este presupuesto se agravará considerablemente. Es verdad que el Tribunal de Cuentas no habla solo de insuficiente financiación del Servicio Murciano de Salud, sino que pone de manifiesto una pésima gestión al denunciar que este organismo no había formalizado ningún plan estratégico ni contrato programa con la Consejería de Sanidad en el que se regulase la prestación del servicio de asistencia sanitaria ni disponía de contabilidad analítica de cortes que permitiera obtener información de costes por procesos sanitarios. En definitiva, señorías, descontrol y despilfarro. De esto último ya debatiremos en su momento. Hoy consideramos imprescindible desde nuestro grupo parlamentario corregir el proyecto de presupuestos en materia de sanidad para dotarlo de la financiación suficiente que garantice su sostenibilidad y poder dar respuesta a las necesidades sanitarias de los ciudadanos de la región de Murcia. ¿Qué pretendemos con nuestras enmiendas? Primer objetivo, financiación suficiente. Este presupuesto es insuficiente para cubrir los gastos de 2014 y garantizar las prestaciones sanitarias y sociales de calidad a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma con la dificultad que supone tener que cumplir el año que viene, un objetivo de déficit menor y, por lo tanto, con mayor dificultad para poder realizar una modificación presupuestaria que inyecte dinero a la sanidad como se ha hecho este año. Para ello, proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista crear un fondo especial de financiación procedente de mayores ingresos para cubrir las siguientes actuaciones. Primero, recuperar la universalidad de la sanidad pública regional, garantizando a todas las personas el derecho a la sanidad pública por el hecho de ser ciudadanos y no por ser asegurados o beneficiarios del mismo. Eliminar los injustos copagos impuestos desde el año 2012 a los enfermos en nuestra comunidad autónoma. Eliminar, por tanto, también los evidentes agujeros del presupuesto, el clásico, el gasto farmacéutico. Se ha presupuestado para todo el año 2014 menos dinero de lo que ya llevamos gastado a septiembre de este año. 229 millones de euros para 2014, cuando a septiembre de este año llevábamos gastado ya 233 millones de euros. Priorizar la atención primaria es otro objetivo de nuestras enmiendas. Sigue sin ser una prioridad. Mucha estrategia de 2015 y de la atención a la cronicidad, pero bajan las partidas del plan de salud y de la estrategia de salud. Eliminar también los recortes, como el realizado, a programas tan importantes como el de coordinación general de trasplantes es otro objetivo de nuestras enmiendas. Por supuesto, no puede faltar en nuestras enmiendas el objetivo de cumplir los tiempos establecidos para las listas de espera. Señorías, el insostenible crecimiento que en un año se ha producido y, sobre todo, que se viene produciendo desde que se iniciaron los recortes en materia de sanidad, es insostenible para nuestra comunidad autónoma. En tan solo un año se ha multiplicado por tres el número de personas que superan los tiempos máximos de espera para poder acceder a una intervención quirúrgica, por veinte en el área de salud. Y las 23.700 personas que superan los tiempos máximos de espera para acceder a una primera consulta de especialistas exigen una respuesta inmediata. Proponemos, por tanto, un plan de choque desde la sanidad pública regional. Cumplimiento de la resolución 29 del año 2010, aprobada por unanimidad en esta Cámara, pidiendo que el Roser se convierta en el segundo hospital de Cartagena con los servicios básicos de un hospital general y cubrir el 100% de la cartera de servicios del hospital Marmerón. Le recuerdo a sus señorías que en este hospital hay 300 camas y solo ocupadas 195. No es casual, señorías, que el 70% de las personas que superan los tiempos máximos de espera para primera consulta de especialistas estén precisamente en las dos áreas donde se han construido los dos nuevos hospitales. Es decir, la bandera que el Partido Popular enarbola desde el presidente hasta la consejera, diciendo que ellos han apostado por la sanidad pública porque han construido dos nuevos hospitales, los datos nos dicen que precisamente en esas dos áreas de salud donde se han construido dos nuevos hospitales son donde se dan los peores resultados y datos de lista de espera según publica el propio servicio murciano de salud. Eliminar los recortes en el capítulo de personal y recuperar el número de profesionales de la sanidad eliminados desde el año 2012 es fundamental si queremos resolver el problema de las listas de espera. No basta con tener edificios o equipamientos si no tenemos los profesionales sanitarios necesarios para dar respuesta a todas estas necesidades e incrementar progresivamente las plantillas hasta cumplir con la ratio de médicos y enfermeros indicados por la OMS. La gran asignatura pendiente de la sanidad pública regional, la coordinación sociosanitaria. Llevamos años sin ser capaces de superar el plan piloto que se inició y, por lo tanto, proponemos la aprobación de un plan regional en materia sociosanitaria. En materia de prevención, eliminar los recortes del presupuesto de la Dirección General de Salud Pública y el recorte en prevención del cáncer de mama. Corregir el problema de las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor con el proyecto del programa de prevención del cáncer de mama, donde se ha contratado con una empresa el realizar una sola proyección mamográfica en cada mama, tal y como consta en los documentos colgados en la web de la consejería. Y, por lo tanto, entendemos que se reducen las garantías de las mujeres de estas áreas de salud. Extender el programa de prevención de cáncer de colo a toda la región, dirigido a una población entre 50 y 69 años, en el plazo de cinco años. Debemos aprovechar el compromiso que se ha adquirido por parte del ministerio, que incluye dentro del servicio del Sistema Nacional de Salud la cuestión del programa de prevención del cáncer de colo. Teníamos unos objetivos en nuestra comunidad autónoma para alcanzar la extensión a cuatro años, pero manteniendo la población diaria entre 50 y 69. Y nosotros entendemos y, siendo conscientes de que la situación económica es complicada, consideramos un objetivo o un horizonte prudente los cinco años. Garantizar una subvención en materia de prevención al Comité Antisida, que le garantice seguir realizando su necesaria e importante labor en esta materia. Por supuesto, pedimos y exigimos la reapertura de los PAC, IPEAS y consultorios por la tarde, eliminados desde el año 2012, como los de Librilla, Pormán, Campos del Río, etc. Señorías, la Asamblea Regional aprueba resoluciones que luego no se ven reflejadas en los presupuestos regionales. Me voy a referir concretamente a resoluciones en materia de sanidad recogidas por la Comisión de Discapacidad y aprobadas por la Asamblea Regional en materia de salud mental, recogidas de las organizaciones de discapacidad. Ni una sola de estas resoluciones han sido recogidas en los presupuestos regionales. Y el Grupo Parlamentario Socialista considera que esta Asamblea Regional tiene un compromiso con las organizaciones en materia de discapacidad y no se puede permitir que en los presupuestos regionales no se contemplen estos compromisos. Por lo tanto, incorporamos a través de nuestras enmiendas las resoluciones aprobadas por la Comisión de Discapacidad y por la Asamblea Regional en materia de salud mental, como son la puesta en marcha de unidades de hospitalización en el Materno Infantil de la Risaca y de adolescentes en el Roser para la atención de pacientes jóvenes con enfermedad mental. Centros de salud en la comarca del Mar Menor, el Infante en Murcia y en Águilas, y creación de una unidad de psiquiatría en el Hospital Comarcal del Noroeste y otra en el Virgen del Castillo de Yecla. Ni una sola de estas propuestas, ni una sola, han sido recogidas en los presupuestos. Incluso ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, ha votado en contra de estas resoluciones, de la inclusión de estas resoluciones en los presupuestos, resoluciones que fueron aprobadas por ustedes. Rectifiquen y sean coherentes con lo que aprueban y con el compromiso que adquieren con las organizaciones en materia de discapacidad. No podemos admitir desde el Grupo Parlamentario que se haga un plan de inversiones cero y que solamente se comprometa, o mejor dicho, que solamente se comprometa a acabar lo empezado cuando hay tantas asignaturas pendientes en materia de infraestructuras sanitarias. Primera cuestión que nosotros planteamos es el plan de infraestructuras sanitarias. Finalizar en 2014 las obras del materno infantil y garantizar su puesto en funcionamiento en ese año. Es verdad que hay una inversión importante para el año 2014, contemplada para este importante hospital, pero también es cierto que se dejan 7,5 millones para ejercicios posteriores sin fecha, con lo cual no se garantiza la necesaria apertura de esta importante infraestructura sanitaria que debería de agilizarse su ejecución y puesta en funcionamiento. El nuevo centro de salud de San Antón, prometido por la consejería y desaparecido de los presupuestos regionales, o el centro integrado de alta resolución de Jumilla y diversas y necesarias actuaciones en numerosos municipios. No corregir este presupuesto, señorías, aboca a la sanidad regional a un callejón sin salida. Y entendemos desde el grupo parlamentario que no se puede admitir esta cuestión. Señoras y señores, disculpe que la interrumpa. Se han distribuido los tiempos de una determinada manera. Si uno se excede, el compañero de grupo se perjudica. Le ruego que abre la medida de lo posible. Gracias, señor presidente. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevamos en total, en conjunto? Claro, ahora, su señoría, entre los dos se han excedido ya en un minuto y medio o dos minutos. ¿Los llevamos más de media hora ya? En cualquier caso, fin de lo que voy a... En materia de política social, señorías, objetivo, primer objetivo en materia de política social, combatir la pobreza. La pobreza en estos momentos es una cuestión de emergencia regional en nuestra comunidad autónoma. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que los índices de riesgo de pobreza alcanzan el 30% de la población en la región de Murcia. Y nos sitúan ocho puntos por encima de la media nacional. La región de Murcia, con una tasa de 24,8%, es la comunidad autónoma con más números de familias, con mucha dificultad para llegar a fin de mes. Esta es una de las más crudas realidades que nos deja como herencia el actual presidente del Gobierno regional, que se comprometió en el plan estratégico a reducirla al 17%. Estamos en el 30%. Señorías, estos datos, muy a pesar de lo que alguien desde el Grupo Parlamentario Popular pretende contar a través de los medios de comunicación, de que precisamente es el presidente Valcárcel el presidente más comprometido con los pobres, los datos del Instituto Nacional de Estadística nos desmienten. El diferencial que tenemos agrava la situación de pobreza en nuestra comunidad autónoma y, desde luego, no se puede decir que el Gobierno regional esté actuando con diligencia para acabar con esta clara y difícil situación por la que atraviesan numerosas familias en nuestra comunidad autónoma. Se está incumpliendo la ley de renta básica desde el año 2007 por parte del Gobierno regional y la financiación que supone 700.000 euros más de lo que se ha gastado en el año 2013 no va a servir para cubrir los derechos de miles de familias a poder acceder a la renta básica. Por lo tanto, proponemos crear un fondo de 40 millones de euros para cubrir las necesidades de renta básica, aprobar el reglamento de la ley de renta básica y aprobación y puesta en marcha de un plan regional contra la pobreza y la exclusión social. De nuevo, la dependencia sale perjudicada en estos presupuestos. El recorte, que comparándolo con lo que se ha gastado en el año 2013 es de 11,4 millones de euros, va a impedir que miles de dependientes puedan acceder a las prestaciones por dependencia. Por lo tanto, lo que proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista es eliminar estos recortes, garantizar un plan de infraestructuras en materia de residencia y centros de día públicos que den respuesta a las necesidades de los ciudadanos e incorporar a las 12.000 personas que tienen en estos momentos grado protegible a las prestaciones y ayudas que les garantiza la ley de dependencia. Los recortes y la vuelta de tuerca nueva que se da en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la ley de acompañamiento van a suponer nuevos obstáculos para que miles de personas puedan acceder al derecho que tienen de prestaciones y ayudas en la ley de dependencia. Corregir la congelación y la disminución de fondos para los ayuntamientos para prestaciones básicas de servicios sociales. En 2012 había 18 millones para los ayuntamientos, para 2014 hay 10 millones solamente, cuando precisamente son estas instituciones las que, la primera puerta a la que acuden los ciudadanos pidiendo respuesta en unos momentos de difícil situación económica. Se incumple otra ley, la ley de cooperación al desarrollo. Dice la ley de cooperación al desarrollo que en los presupuestos regionales hay que contemplar una partida para garantizar la financiación de programas de cooperación internacional. Cero euros para programas en materia de cooperación al desarrollo. Se incumplen también, no se introducen en este presupuesto, las resoluciones en materia de discapacidad aprobadas por la Asamblea Regional. No hay ni una sola partida para desarrollar la ley de accesibilidad universal, no hay ni una sola partida para la ley regional de lengua de signos, no hay ni una sola partida para poder aprobar un plan regional de personas con discapacidad. El segundo, el primero acabó en el año 2004, cero euros para programas de apoyo a la familia y una bajada considerable del dinero en materia de promoción de la mujer, del 29,60%. Y si atendemos a la partida de conciliación de la vida laboral, la bajada es del 53%. Con nuestras enmiendas, señorías, pretendemos corregir este injusto presupuesto. Entendemos que es necesario garantizar la sostenibilidad de la sanidad y de las políticas sociales, porque son pilares fundamentales del Estado del bienestar. Por lo tanto, esperamos que sus señorías corrijan y aprueben las enmiendas que presentamos desde nuestro grupo parlamentario. Gracias, señora Rosita. Intervendrá a continuación la señora Moreno, a la que también le ruego que recupere. Señor presidente, tendremos que... Tendremos que...